Hola, alumnos y alumnas de noveno grado, les saluda Jorge Isander Navarro, docente de ciencias sociales en el Centro de Educación Básica, doctor Miguel Paparaona de Tambla Lempira. Bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias sociales de noveno grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y, por supuesto, quedándote en casa. En esta ocasión tocaremos el tema Independencia de Honduras. Estemos muy atentos y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. ¿Cuáles son las expectativas de logro? Definen el término Independencia. Comentan las causas y consecuencias de la Independencia. Investigan y analizan la situación actual de Honduras. ¿Qué se celebra el mes de septiembre en Honduras? El mes de septiembre, como podemos ver, tiene varias celebraciones. Vamos a enumerar cuáles son esas celebraciones. El primero de septiembre celebramos el Día de la Bandera Nacional, un símbolo patrio. El 10 de septiembre celebramos el Día del Niño. El 14 de septiembre se conmemora la muerte de Francisco Morazán, quien murió un 15 de septiembre, pero por celebrarse también el Día de la Independencia del 15, se trasladó al 14 de septiembre. El 15 de septiembre se conmemora la independencia con respecto a España. El 17 de septiembre se conmemora el Día del Maestro. Y el 28 de septiembre se celebra la llegada de los pliegos de independencia a Honduras. En primer lugar, vamos a definir el término independencia. El término independencia está relacionado con la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del cual formaba parte. Es lo que pasó, digamos, en el caso de nuestro país que formaba parte de España y se separó junto con los otros países de Centroamérica. Es decir, un territorio que no depende políticamente de otro. ¿Cuándo fue la independencia de Honduras? Honduras declaró su independencia de España, al igual que el resto de países centroamericanos, el 15 de septiembre de 1821, después de los tres siglos de dominación a que fue sometido. Ustedes saben y ya han escuchado de qué se trató ese proceso de dominación que inició allá con la llegada de los españoles y que culminó precisamente un 15 de septiembre de 1821 con la celebración de la independencia con respecto a España. Esta independencia fue favorecida por ciertos factores, unos de carácter interno y otros de carácter externo. Vamos a ver cuáles fueron esas causas internas. A nivel interno estamos hablando de lo que ocurría aquí en la región con respecto a ese movimiento que se estaba gestando. En primer lugar tenemos el descontento criollo. Los criollos americanos, ¿quiénes eran los criollos para conocer de ellos? Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América, que tenían casi todos los privilegios que tenían los españoles. Lo único que se les limitaba a ciertos privilegios. Estos criollos habían obtenido gran riqueza porque eran comerciantes. Esa riqueza económica les había dado mucho poder y eran cada vez más y más poderosos. Ese fue un factor determinante. Ellos ya no se sentían bien estar pagando, estar dando a España tributos, estar enviando riquezas a España y no ser tomados en cuenta en situaciones de carácter político a nivel de lo que era la colonia. Por otro lado, hubo sublevaciones populares. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a la población indígena, a la población negra, que vivía en condiciones paupérrimas, en condiciones de miseria y explotación. Eran víctimas de una serie de vejámenes, de una serie de explotación por parte de los españoles y ya la gente no soportaba. En ese sentido, hubo levantamientos en América del Sur, levantamientos en varios países de América, en contra de lo que era esa dominación que se estaba dando. Por otro lado, tenemos una causa, que fue la política económica de España, que buscaba limitar el desarrollo de las colonias a través de una serie de restricciones, a través de una serie de prohibiciones. Esas restricciones hacían que los criollos se sintieran oprimidos y buscaran liberarse de esas restricciones. España los limitaba, por ejemplo, a que el comercio solo debía realizarse con España. Esa era una restricción que ellos ya no aguantaban. Esas son las causas de origen interno. También tenemos causas de origen externo. ¿Cuáles son las causas de origen externo? Son aquellas que tienen que ver con lo que ocurría afuera, pero que favoreció los movimientos de independencia. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, tenemos la Ilustración. ¿Qué era la Ilustración? Fue un movimiento de carácter intelectual que ocurría allá en Europa, entre los siglos XVII y XVIII, y que propugnaban, pregonaban algunas ideas como la libertad, la igualdad, la fraternidad, y la soberanía como principios fundamentales. Esa fue una causa externa que fue bastante determinante. Muchas personas de aquí habían ido a estudiar allá y conocían de esas ideas que habían en Europa. Por otro lado, tenemos la independencia de los Estados Unidos. Fue un factor determinante. Los Estados Unidos, que se habían independizado el siglo anterior, estaban influyendo en que estos países también se independizaran. ¿Qué pasó en la independencia de Estados Unidos? Los ingleses que vivían en las trece colonias se rebelaron contra Gran Bretaña. Esa fue, digamos, otra causa externa de carácter externo muy determinante. Y por otro lado, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que terminó con las desigualdades y privilegios ahí en Europa, que también eso vino y favoreció la independencia de estos pueblos aquí en América. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Como consecuencia tenemos que se abolió la esclavitud de la población negra. Los negros que habían sido traídos de África en condición de esclavos y cuáles eran víctimas de un comercio de esclavos que pasaba por toda América para hacer una serie de labores y que eran prácticamente considerados propiedad de los señores esclavistas. Se abolió esa esclavitud. Y se eliminaron también los trabajos forzados e impuestos. Los indígenas eran obligados a pagar impuestos y eran obligados a trabajar de manera forzada en trabajos particulares. Los indígenas eran obligados a trabajar en las haciendas, en las minas, etc. Esos trabajos se eliminaron. Los indígenas entonces ya contaron con cierto nivel de libertad. También se operaron reformas religiosas como la abolición del diezmo. La iglesia cobraba diezmo a todos sus feligreses y ese diezmo se abolió. En los cementerios también se volvieron, digamos, parte del pueblo. Ya no eran de un grupo en particular. Se estableció el matrimonio civil y también se establecieron los registros civiles. Fueron algunas reformas de las que se lograron después de la independencia. Se estableció también la doctrina económica liberal, lo que convierte a Latinoamérica en un instrumento complementario de la economía mundial y en conducción a proletarizar a sus trabajadores también. La economía mundial pasó, perdón, América Latina pasó a ser parte de lo que fue la economía mundial en lo que fue el régimen capitalista. Hay una reforma educativa basada en principios del positivismo, que también fue otra corriente de pensamiento, la cual, pues, pregonaba varios principios que vinieron a liberar a las personas. En conclusión, la independencia es una formación o restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro, del cual formaba parte, es decir, un territorio que ya no pasa a ser dependencia de otro territorio. Y que también vemos que existieron causas de carácter interno y de carácter externo. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea para el día de hoy? Van a investigar sobre la situación actual de Honduras en relación al término independencia. Y van a escribir un análisis basándose en ese término. ¿Cuál es su propio análisis? ¿Cuál es su propio juicio valorativo que ustedes van a tener con respecto a lo que es la independencia y la situación actual de Honduras? Bueno, como jóvenes, como siempre, nos vemos a la próxima.